Seguimos aquí en la segunda parte de este partido que estamos jugando de full draft. Hemos hecho un equipo bastante potente, como veis con Messi, Agüero, Neymar y bueno, un resto de equipos bastante respetables con Ramírez, Naldo de defensa, Fernandinho, en fin, un equipito más o menos de nivel medio con una delantera top. Pues continuamos la segunda parte. Habíamos quedado 1-0 con un gol de Neymar y bueno, vamos a ver si conseguimos marcar algún gol más o hacer jugaditas. He intentado también hacer algún que otro skill en algún momento, aunque muchas veces no salen correctamente, pero... ¿Se nos desmarca? No, no lo hice ahí bien. Presiona un poco Navas, nada. Vale. Presión intensa. A ver si conseguimos quitarle el balón a la máquina. Vale, ahí lo conseguimos perfectamente. Bien. Falta árbitro. Vale, muy bien. Buen movimiento ahí. Hagamos la falta. Buscamos el tiro. Pero no pudo ser. A ver si recuperamos el balón pronto. Ahí está. Cortamos. Vamos, Moreno. Ay. Vale. Recuperamos. Vamos un poquito más arriba. Espera un poquito que el equipo se venga un poquito arriba. Ahí está. Abrimos. Abrimos. Uy. Me quedaba solo. A ver quién entra ahí. Ahí hemos dejado... Lo hemos reflotado demasiado. Tirado y... Mal defendido ahí. Bien. A ver, fallo ahí. Hay uno en el suelo. Se levanta. Amarilla. Para Naldo. Vale. Naldo hemos visto que hay un defensa que funciona increíble. Vámonos. Nos vamos con Hernanes para arriba. Bien. Bien. Ay, qué lento ahí al recibir. Ya estaba preparando un L1 triángulo para el desmarque, pero no recibió ahí. Creo que era Hernanes. Vale. Presionamos ahí un poquito. A ver si... Vamos, nos la hace ahí perfectamente. A ver si le tapamos ahí un poco. Que bien. Naldo es un auténtico titán. Recomendadísimo para el nuevo FUD. Aunque supongo que será caro al principio. No será fácil ficharlo. Vamos. Ahí se desmarca. Se va Messi. Se va Messi. Qué buena. Y el golazo de Leo Messi. Solamente por este gol. Yo creo que se merece ahí un like. Y bueno, hay un movimiento muy bonito de Messi con la filigrana. Que la verdad que antes de llegar al último defensa, pues... Siempre una filigrana suele ser un recurso que si sale queda muy bonito. Muy bien ahí presionando. Falta. Falta de él. Perfecto. Vamos. Vamos a intentar cositas un poco. A ver cómo funciona aquí. Se nos va. Remata. Tardé un poco y se quedó solo, la verdad. Era fácil. Bueno. Final nada. Muy bien. Vamos ahí con Agüero. A ver qué hacemos. Es buena. Es buena. Penalty. Árbitro penalty. Eso ya era gol. Y Pepe no tuvo más remedio que echar al suelo a Ramírez. Porque con su grandísimo tiro de 69. Iba a marcar. Vamos a ver. Probamos en la panenca y la coge. La coge porque es la máquina. Si no, seguramente hubiera entrado. Pero bueno, no nos importa. Se nos va. Se nos va. Se nos va. Entra. Sacamos de ahí. No. Rechace. No. Y el gol. Ese me pasa por no despejar. Pero bueno, nos importa. Vamos ahí poco a poco cogiéndole el truquillo a esta demo para que luego, cuando empecemos con el FIFA 16, pues no lo extrañemos demasiado, aunque sí que se nota bastante la diferencia con el 15. Sobre todo los nuevos regates, tengo que cogerle el truquillo. Todavía no sé hacer el volaxi ese. Me pondré luego a probar un poquito. En el campo de entrenamiento. Si es que se puede, no sé si se puede en la demo. No, están fuera de juego. Totalmente tonto lo que intentaba. Vale. Salimos. Ah, que fallo. Robamos. Udish. A ver si podemos marcar un tercer golito. Sería hermoso. No ha sido falta. Oh, sí. Pero bueno. Descendemos ahí. Bueno, los remates parece que son bastante peligrosos. Jugadas de cabeza. Fuera. A ver si nos da tiempo. Una última jugada. Vamos. Saca Diego. Robamos. Vamos. Nos vamos con Messi. Toda velocidad. Todo pace. No hay quien lo pare a Messi. Se va solo. Tiene al lado un compañero, pero le da igual. Ay, pero ¿dónde va el compañero? Tando la jugada ahí. Vaya, fallamos ahí la última ocasión, que era un gol bastante claro. Pero bueno, ahí lo dejamos. Hemos probado un poquito a Güero y a Neymar y a Messi. Sobre todo a Messi. La verdad que es un placer jugar con él. Increíble. Muy difícil parar. Le va a ser. Y bueno, hasta aquí llegamos. Muchas gracias. Darle like si os gusta el vídeo. Comentar alguna cosilla si queréis. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. 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 ¡Gracias!